Agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo de la Policía llegaron esta mañana al Centro Penal de San Vicente para habilitar el ingreso de personal administrativo bloqueado por la suspensión de los agremiados en el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios y Trapén. La acción fue recriminada por los sindicalistas, ya que dijeron están en su derecho de protestar y exigir las demandas, entre estas la remoción del actual director de este recinto, mejoras laborales y aumentos salariales, por las cuales dos días tuvieron cerrado el acceso principal. El representante del sindicato dijo que tras la llegada de la Humo, fueron notificados por parte de la Dirección del Penal que todos los que habían participado en la reducción de labores y que hoy entraban a turno, debían presentarse a las oficinas de la Dirección General de Centros Penales. Dijo que previo a esto habían sido humillados, aunque no brindó mayor información. Un policía de la Humo expresó que la normalización en el centro penal fue pacífica luego de dialogar con los sindicalistas. Los agremiados aseguraron que las actividades de presión para que se conforme una mesa de diálogo con las autoridades penitenciarias continuarán hasta lograr que se haga efectiva. Informó para la prensa gráfica punto com Mirna Velázquez.